En anteriores vídeos vimos que la ingeniería de telecomunicaciones se dividía en cuatro ramas. La rama de electrónica, la rama de señales y sistemas de comunicación, la rama de imagen y sonido y la rama de telemática que es la que cursé yo, que luego desembocó en ciberseguridad y en convertirme en hacker ético. Pero como para gustos, colores, en el vídeo de hoy vamos a ver los pros y los contras de cada una, vamos a ver las salidas, vamos a ver si es difícil, si no es difícil, vamos a hacer una comparación entre ellas para que en el caso de que tengas dudas de cuál elegir, la puedas elegir perfectamente o puedas buscar la que más se parezca en tu universidad o en la carrera que quieras cursar. En definitiva, la que más se adapte a ti. La primera de todas, la rama de electrónica. Esta rama básicamente se enfoca en el estudio y la aplicación de los dispositivos y circuitos electrónicos para controlar y manipular señales eléctricas. Bueno, básicamente es cacharrear con circuitos, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Ya os digo que al final tiene la parte buena de cacharrear mucho, pero eso también es una parte mala porque solo puedes cacharrear en laboratorio. Mi experiencia con este rama ha sido agridulce porque sí que es verdad que la parte de programación, que también se da una parte de programación, pero orientada a estos dispositivos electrónicos, pues está bastante chula y el tema de cacharrear y montar los circuitos. Pues mola mucho, pero luego sobre el papel, a la hora de tú diseñar los circuitos, jugar con amplificadores, con transistores y todas estas cosas, a mí se me hacía bastante, bastante densa y tampoco es que se me diera especialmente bien. Por eso yo directamente descarté esta rama, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene bastantes salidas hoy en día. Ya sabéis que todo el tema de los microprocesadores y todo esto está en un auge. Y bueno, se van a necesitar ingenieros especializados en estos temas. Como contra lo que os he comentado del laboratorio, que puedes cacharrear, pero solo puedes cacharrear en el laboratorio porque hay cacharros como un osciloscopio que tú no puedes tener en casa o si lo tienes, pues eres un suertudo, pero la gente no lo puede tener porque también es un cacharro bastante caro y que no todo es cacharrear. Que esto es un poquito lo que os he comentado antes de que resolver los problemas de electrónica en papel es un auténtico dolor de cabeza. Como pros tenemos el cacharreo, que también se programa, que hay mucha práctica y eso está muy bien. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si te gusta la universidad, bien. Si eres una persona que se lo estudia en casa, pues no tan bien porque te obligan a ir al laboratorio. Hay mucha práctica, por lo cual hay mucha nota de prácticas, pero esto ya os digo que es más en la rama porque las asignaturas que sí que vas viendo, adiós que me cargo la botella, vas viendo durante los primeros años comunes, ahí sí que suele ser teoría 70, práctica 30 y luego durante la rama sí que se suele cambiar y hay más nota práctica que teórica. Otra podría ser que te puede servir para casa porque al final, bueno, si sabes manejar los circuitos puedes hacer tú tus chapuzos en casa y luego la última es que tiene una buena salida y una buena remuneración. O sea que hay dolarse ahí en esta rama. La rama de señales y sistemas, chicos, se especializa en todo lo que viene a ser el tratamiento y las comunicaciones a nivel de señales y sistemas, como su propio nombre indica, ¿no? O sea, pues pueden ser desde comunicaciones desde fibra óptica, como comunicaciones espaciales, todo el tema de antenas, todo el tema, bueno, lo que hemos comentado también, ¿no? De fibras, de cables, ya os digo, no soy ningún especialista aquí, pero se trata mucho con ondas, mucho campo electromagnético, es la rama, por así decirlo, más física, o sea, más física de conocimientos físicos, de eso, ecuaciones de onda, etc, etc, etc. Y no solo comunicaciones espaciales, sino también, pues, comunicaciones de audio, comunicaciones de vídeo o incluso señales biológicas, ¿no? Como resonancias magnéticas de los hospitales y todo esto vendría dentro de la rama de señales y sistemas. Como pros, encontramos que te da una alta capacidad de resolver problemas, porque ya os digo, es la rama más física, que además te va a hacer estujarte el coco para resolver esos problemas, para, bueno, pues, básicamente es como si cursaras física. Yo, de hecho, estuve a punto de elegir esta rama y a la vez meterme en la UNED, o sea, universidad de distancia con la carrera de física, pero al final eso se descartó y me quedé con telemática, porque eso era ya para high level. Otro pro que tiene es que posiblemente trabajes en sitios muy guapos, como por ejemplo en la Agencia Espacial Europea, en sitios, en laboratorios de comunicaciones espaciales, en hospitales con todo el tema de resonancias. Generalmente suelen ser en sitios bastante guays, si no es que te quedas como investigador en la universidad, que es el siguiente pro que te voy a poner, que es gente que, la gente que suele cursar esta rama, luego se suele especializar en doctorados, ¿no? Por lo menos lo que yo conozco, suele, la gente suele hacer el máster, luego suele hacer el doctorado y luego se suele quedarse a investigar. Se queda, casi siempre se quedan en el ámbito, en el ámbito público, ¿no? Y esto tiene el contra de que, al trabajar en lo público, pues la remuneración suele ser más baja que en el mundo privado, ¿no? Y generalmente esto suele pasar porque hay poca demanda en el ámbito privado. O sea, esto es de lo que yo conozco, ¿eh? Que luego a lo mejor hay un montón de demanda en el ámbito privado, pero ya os digo que hay mucha más demanda de electrónica y de telemática que de señales y sistemas, ¿no? Tengo bastantes conocidos que hicieron la rama de señales y sistemas y ahora están programando, o sea, quiero decir, están trabajando de la rama de telemática. Y el último contra que yo pondría es la rama más complicada de estudiar, ¿no? Yo pondría la primera de todas, la más complicada sería señales y sistemas, luego creo que sería electrónica, luego telemática y luego imagen y sonido. Eso sí, si encontráis trabajo de esto en el ámbito privado, ahí yo creo que sí que os van a pagar bien, bien, bien como una empresa grande como un Vodafone o como alguna operadora de telecomunicaciones. Yo creo que si luego consigues meter ahí cabeza con temas de despliegue 5G y todo eso, ojito porque ahí sí que puede haber bastante dinerico. Continuamos con la rama de imagen y sonido. Una de las que más me gustaba a mí es escrito aquí imágenes y sería imagen o imágenes, pero imágenes no. Es una de las ramas que más me gustaba a mí, más me llamaba la atención por esto mismo que estáis viendo, ¿no? Porque ahora mismo siempre me ha encantado el mundo del vídeo, me ha encantado el mundo de la edición, me ha encantado el mundo de YouTube y, pues bueno, está bastante relacionada. Solo que en este punto tocas aspectos mucho más técnicos como, por ejemplo, el procesamiento de vídeo, la edición, el modelado, el modelado 3D. Tenía una asignatura de modelado 3D con el Blender, una asignatura que era grabar, editar y montar un cortometraje. Se enfoca también en el tratamiento del sonido, el procesamiento y transmisión de la información visual y auditiva. Y bueno, la gente de aquí suele trabajar, pues por ejemplo, en la televisión, en la radio, toda la parte técnica, ¿vale? No penséis que alguien de estos va a estar ahí con la cámara grabando, no. Se encargan, pues eso, de que todo el sonido funcione bien, que todas las imágenes vayan perfectas, sincronizadas, en desarrollar sistemas digitales, algoritmos de compresión de vídeo, ya os digo, todo también la parte de investigación, ¿no? La edición de tanto imagen como el sonido, la mejora de la calidad, todo el tema este de Netflix, de las CDN, de las Content Delivery Network, pues también estarían aquí metidas, un poco fusionadas también con la rama de telemática, que la rama de telemática engloba casi todas las anteriores, menos las de electrónica. Siempre hay unos conceptos y unas pinceladas, que no se nota que yo hice la rama de telemática y que estoy barriendo para casa. Como contra, os diría que es la que menos salida laboral puede llegar a tener. O sea, tiene salida, pero no tiene tan... es la que menos salida tendría o la que es más complicada casi de encontrar, ¿vale? No sé cómo estarán luego a niveles de temas de investigación. Y luego, de pros, es que yo os diría que esta tiene... o sea, es la que menos contraste tiene. Yo os recomiendo que si podéis pillar alguna optativa la pilléis porque mola mucho. Ya os digo, yo pillé la del modelado en 3D y la de producción audiovisual. Y luego tenemos que es la más fácil, es muy chula. O sea, aquí no sé qué he escrito. Muy chula de hacer, muy llevadera y tocas cosas bastante interesantes. Y mola mucho para... o sea, aprendes cosas muy interesantes para conocer cómo funciona el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahí ya puedes aprender cómo funcionan los altavoces y la asignatura de acústica, cómo se procesan las señales de imagen y sonido, cómo se multiplexan y todas esas cosillas. Por último, hablemos de la rama de telemática, mi favorita y la que cursé yo. Que al final la palabra telemática es la fusión de las telecomunicaciones más informática. Por eso, aquí se tocan muchos conceptos que son similares a informática, como por ejemplo el tema de programación, bases de datos, ciberseguridad... Y se complementan con redes, ¿vale? Quizá os diría que es la más amplia y más versátil. O por lo menos hoy en día es una de ellas porque, chicos, en todos lados necesitan... O sea, cualquier empresa va a necesitar un administrador de sistemas, va a necesitar un administrador de redes, van a necesitar desarrolladores, van a necesitar programadores y luego van a necesitar alguien que se dedique a ciberseguridad. Y si no tienen la capacidad de esto, van a subcontratar a una empresa que tenga todo esto, ¿vale? Por eso, uno de los motivos es de las que más salida tiene... No le hagáis mucho caso a mi letra, que hoy no estoy inspirado con la pizarrita. Y luego, de las que más dinero puedes llegar a ganar. Por lo mismo, porque hay una alta demanda. Y luego, otro pro es el poder pivotar. Es decir, yo, si me he especializado en programación y me canso a los cinco años, puedo pasar a ciberseguridad. Y si me canso, puedo pasar a redes. Quiero decir, es que está todo tan conectado y es tan global que si te cansas de una cosa, puedes pivotar a la otra porque tienes los conocimientos. Obviamente, pues, mientras trabajas tendrás que ahondar y tendrás que aprender. Pero, bueno, es un buen pro. Luego, como contras, uno que para algunos será una contra, pero para mí personalmente no lo es, pero puedo entender que lo sea, es que necesitas estar actualizándote todos los días. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías que estamos mencionando anteriormente están en constante desarrollo, en constante actualización y cambian cada dos por tres. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estás actualizado, te quedas atrás y, pues, no estás aplicando las últimas tecnologías en tu empresa o en la empresa que te subcontrate. Entonces, pues, eso te fuerza a estar constantemente estudiando, mirarme a mí, por ejemplo, con el ámbito de ciberseguridad, ¿no? Constantemente estudiando, buscando, investigando, sacándote certificaciones. Entonces, si eres una persona que a lo mejor no te gusta estudiar mucho o no te gusta estar actualizado, que tú ya solo quieres hacer lo mismo y que sea más o menos repetitivo, a lo mejor esta no es tu rama. Y luego, otro contra sería el tema del manejo de datos sensibles. O sea, aquí, pues, si haces una cagada con una base de datos, haces una cagada en la administración de una red interna de una empresa, pues, la puedes liar bien parda, ¿vale? Entonces, son trabajos que a lo mejor, pues, bueno, a ver, obviamente esto depende. Si estás trabajando en un equipo con un equipo de resonancia magnética y la cagas, pues, también te van a pegar un buen tirón de orejas, ¿vale? Pero es también por aquí buscar uno de los contras. Pero esto ya sería más contra en función al tipo de trabajo que estés ejerciendo. Os voy a enseñar ahora los bloques, las distintas ramas, las asignaturas que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos la rama de sistemas de telecomunicación. Tenemos la asignatura de antenas, comunicaciones digitales, comunicaciones espaciales, comunicaciones móviles en alámbricas, líneas de transmisión, microondas, radiocomunicaciones, radio determinación, tecnologías, sistemas de redes de acceso, tratamiento digital de señales o comunicaciones. Luego, en el bloque de sistemas electrónicos, tenemos aplicaciones de microcontroladores, desarrollo de sistemas electrónicos, electrónica analógica e integrada, fundamentos de VLSI, que esto es, creo que era Berilog, es el lenguaje de programación, instrumentación y calidad, microelectrónica analógica mixta, instrumentación biomédica, procesador de señales digitales, sensores, sistemas electrónicos de comunicación. A la rama audiovisual tenemos acústica ambiental, acústica arquitectónica, distribución de señal audiovisual, equipo y sistemas de audio, producción audiovisual, que estalló la CURSE, proyectos e instalaciones audiovisuales, sistemas de vídeo, tratamiento de imagen, tratamiento de audio. Y luego tenemos la última, que es sistemas telemáticos, comunicaciones de datos, conmutación, ingeniería de sistemas telemáticos, redes corporativas, redes de área local, redes públicas de acceso, redes públicas de transporte, seguridad y sistemas electrónicos para la gestión de información. Si te has quedado con ganas de más y saber más cositas sobre las distintas asignaturas, te voy a dejar un vídeo por aquí donde hablamos de ello y aquí en una lista de reproducción con todo el contenido que estamos hablando sobre ingeniería de telecomunicaciones. Un besito muy grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.